Hola amigos de moto 125, hoy os traemos al canal la Motron X-Nord 125. Motron es una marca nueva del grupo KSR y nos ha traído una tela Adenture muy pintona. De lo que más nos ha gustado ha sido el motor que se muestra por suficientemente potente para mantener buenas velocidades por carretera y es una buena doble propósito, también nos permite hacer unos pinidos por el campo. Estéticamente a nuestros seguidores les resultará conocido su diseño, ya que comparte parte ciclo y carrocería con la ya desaparecida MacBook Montana X-R1 125. Esta track fue superventas en 2020, aunque no se fabrica en 2021 ya que no supera el Euro 5. Los más avesados también se darán cuenta que es similar a la Rijos Venture 125, aunque la marca genundense la personaliza con un frontal estilo africano y llantas de radios. El faro emplea una bombilla halogénea convencional, aunque recurre a la tecnología LED para el resto de luces de la moto. El asiento es amplio para pleto y pasajero y tiene un mullido cómodo que nos permitirá realizar largas travesías. Su manillar ancho y plano nos permitirá tener un buen control tanto en ciudad como en campo. Su cuadro de instrumentos combina un cuento a vueltas analógico con una pantalla alargada del LCD, con toda la información necesaria. Egonómicamente, su asiento no lo pondrá fácil. Con 1,70, llegarás perfectamente con hombres y pies al suelo e incluso flexionarás la rodilla. La postura de conducción es muy cómoda, tanto ayudado por su mullido asiento como por el triángulo formado por estribilas adelantadas, asiento bajo y manillar ancho y alto. Te sientes integrado en la moto. El segundo de a bordo también irá cómodo, solamente tendrá un poco de dificultad a la hora de encaramarse al piso de arriba. Una vez allí, va a disponer de suficiente banqueta de asiento, así como unas estriberas a una distancia adecuada y asideras de fundación de aluminio a ambos lados del asiento. Y vamos a ver cómo se comporta nuestra Motron X-Nord 125. A pesar de tener un aspecto imponente, tiene pinta de motón, nunca mejor dicho, se maneja bastante bien por la ciudad. Tiene un radio de giro muy reducido, eso a pesar de que el grosor de sus botellas invertidas lo suelen reducir. Su peso, completamente lleno, nos ha dado 158,8 kg, bastante contenido para su aspecto y permite disfrutar de una decoda de agilidad en el medio urbano. Saliendo a carretera abierta, se mostró estable. La frenada está garantizada por un disco delantero de 265 mm con pinza de triple plistón y uno trasero de 240 mm, ambos con funcionamiento combinado CVS. Respecto al motor y prestaciones, su motor refrigerado por agua posee más potencia que uno de aire, aunque no lo han exprimido a tope. Tiene 12,65 caballos a 9.000 revoluciones y 9,6 Nm a 5.500. Alcanza una velocidad máxima de 100,7 km hora, que se corresponden con 114 de marcador. Su consumo, dándole caña, es de 3,31 litros cada 100 km, con lo que con su depósito de 14 litros tendremos una autonomía de 422 km sin repostar. Sus neumáticos TST mixtos con tacos muy pegados dan confianza sobre asfalto seco, aunque no hemos podido probarlos en mojado. En condición no roa, tendrás que tener cuidado con su frenada. Aquí solemos abusar del freno posterior y la contribución de la frenada delantera CVS puede hacer que te llegues una sorpresa desagradable en forma de derrapada delantera. En cambio, las suspensiones funcionan a la perfección en uso campero, con un tagado tirando a blando, que se tragan bastante bien los ligeros baches que te encuentres por el camino. Y terminamos con otro de los atractivos de la Motron X-Nord 125. Es su precio. Por 3.099 euros, obtienes un bonito diseño aventurero, buena calidad en materiales y un motor con unas prestaciones dignas. Además, por 300 euros más, le puedes añadir el pack touring, que se compone de maletas laterales y top case. Con ello puedes afrontar cualquier tipo de aventura. Muchas gracias por seguirnos. ¡Gracias!